y a tanto no bueno que es la que decida en este caso pero lo que pasa que el gusto de usted dijo el gusto de todos puede tocarlos puede ver no le podemos decir esto usted es la que le va a gustar porque mire la que van a descansar dentro del cuarto va a hacer usted mire así como esta se sienten todos esto cuando esta húmedo no resbala mucho fíjate que bien pero no tanto así como que se va a reventar la jeta o algo también esta directo mire este colorcito esta también así dentro del chico en el que esta el booster usted mire y diga cual me gusta este si es tan chulo este esta chulo este me llega a mi este esta chulo este me llevo a mi este me llevo a mi este esta bonito también ve ajá color como madera este y este estan tan chulos pero bueno es decisión de la keiley verdad ya que ella es la que va a elegir en este caso en este caso hay que elegir ese esta chulo bueno para mi criterio el precio el precio el precio de esto todo tiene diferente precio o cuánto sería el descuento depende cuánto uno lleve o ya hay que la cantidad exacta no se la podríamos decir pero vamos a preguntar ahorita bueno este es entonces que ahorita vamos a preguntar el señor cuantos metros más o menos necesita para todo aquí ni me contaba mi casa de este voy a echarle va a decir que le copie jajaja a mi me agradó para que la hogazaca es lindo que se va a llevar que me llega y como es blanco con el reflejo de la luz a mi me grito a mi me grito no me grito con la luz tiene que tener buena luz si miren una luz media miren para los blancos resalta ahorita lo esta la lector esta preguntando aproximadamente cuantos si marco cual te gusto? ah asi que para afastar sincero este color esta chulo no todos estan bonitos realmente por aquella larga este tambien esta chulo pero lo que pasa es que estas las lineas no me gustan no perdon perdon bueno este si esta bien bonito este esta 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 si la pondria a mi casa mas de algunos años 2050 ah ya casi falta 25 años un poquito mas a ver y antes normalmente antes solo de este tipo ponian mas ah esas eran las meras todos complemas yo creo que es este que hasta allá los quito y puso de estos ajá o hay unos que todavía los tiene este tambien esta bonito verdad tocalo esta chulo bueno si es la chulo si es la chulo mire usted nos pide una opinion a nosotros nosotros se la podemos dar pero el problema esta que usted es la que va a ir ahí usted no tiene que pilar su gusto es como que venga y nos diga ah este me gusta bueno usted es la que le gusta ese verdad si no pues es de los metros esta preguntando ahorita cuantos metros aproximadamente son entiendo entiendo pero bueno entonces que si ya se decidió por uno que ese le gustó ahorita se va a ir los metros y para que le den un total verdad y todo eso pero puchica este es que esto es para baño creo yo ah si porque es rascoso para que no se rascale que es cierto si para baño tienen que utilizar los retivos entonces para que no se como por ejemplo así de este estilo ah porque es bien garrasposo y todo eso ah el celeste esta chulo este esta chulo eh bueno bueno hay muchas clases de de cerámicos diseños y todo eso verdad que es ah 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 hay que ver cuántos metros se va a llevar si y a ver cuánto trae de descuento va por decirlo así eh Wilder la esta sacando ahorita pero no se que le digo al Marcos dígame tío qué es 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 hay que darle una acetaminofén para que se le quiten la fiebre es algo como que si vos lo tocas no vení vení muere la mano tocalo no va no 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 marco me querías hacer que te tocara tu cosita no 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 confía en vos y me traicionaste te quieres aprovechar de mí qué es qué es este por este ah por este está lindo el color está bonito mi huevo la mano me lo estoy agarrando eh puedes hablar de todo menos tocarse la mano acordate Marcos vení qué puede pasar puede pasar de todo menos tocarse la mano ah por qué porque ya son huecadas ya son huecadas al que tengan pegado el popo creo que es el copo que es el copo y ellos son huecadas me tocaste la mano acordate uy no qué feo esos ya este decidió la Kayleigh es de qué precio te da el precio es de $105 ¿Cuántos metros necesitan? Son 70 metros 70 metros necesita Kaylee Este es bonito Este es un poco de agua y va para abajo Este también está caliente Están los machos milaveros pero este se mira más o menos a eso le gustó a ella Ni modo No reclamo si estas, este es un momento No reclamo, si estas 20 metros Pega mi si una vez A ver si esta reclamo No reclamo, no reclamo No reclamo si estas 20 metros No reclamo si estas 20 metros No reclamo, no reclamo si estas 20 metros Este Por ejemplo, Wilger para que así para lo que es el área de la recadera del baño tiene que llevar así como esto o que porque de ese punto, si es cierto, pienso va porque, 2 x 3, 2 x 3 sería 6 barcos, o sea hay que decirle que con 64 metros, si porque para el baño estábamos hablando que por esto es por lo rústico, se puede detener y todo eso, para que no se resbale, si es cierto Kelly, aquí tiene que escoger uno para pinza normal, y para baño, que están estas opciones, ahí va que todo solo eliga el color, ya veo que Maikito no anda por gusto acá, que pasó, que palabra, a ese le había dicho a la Kelly que me gustaba, no, mira pues, es que es para el baño, es que la Kelly me dijo, no, es que cuando cae agua, olvidate, ah si, no, la Kelly le pidió opciones, los borroñosos por decirlo así, la Kelly le pidió opciones de que, cuál me gustaba, yo le dije, mire para mi criterio, están estos dos, le dije, ese fue el de elegir, yo le digo, de aquí al menos mi opción sería este, va a elegir hoy, o sea está bueno, está bueno, llega, va que hay comunicación, que palabra, va a ver que, va a querer mal interpretar, el baño tiene, son 7 metros, 1, 2, 3, por 2, si, 2 metros, 6 metros, 6 metros, ya quiere dar recuerdo, pues si, que la buena selección es quien soy un, o sea, estamos comprando el piso, vamos a pensar, ¿cuántos metros? 6 metros, ese marco vos diciéndole, yo me, estamos comprando esto, porque, para ir avanzando, porque, el embarazo que se desciende, va a esperar, yo también, no puede ser, sigue su procedimiento, para que se desciende todo, entonces, ya tener el piso, en la casa, por lo menos, todavía, también, yo realmente tomo la respuesta, entonces, como yo sé, calculo, y sé que tiene que alcanzar, solo el piso, si, yo lo hice a 80, ahí se va a 60 metros, salían 5.600, pero ahorita, echando en cuenta, que cuesta 105 metros, o sea, 70 metros son, 70 por 105, pero así, 70 por 105, el 21 de mayo, no, 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 pero un ejemplo, 70 por 105, no es posible, 70 por, 70 por, 7.350, obviamente, tiene un descuento, dice, pero lo más que le van a costar, 350, que queden en 7 cabales, o sea, que si es, ya es billete, más, más el, más el, más el, más el, más la mano de obra, 12.000, pero, gracias a Dios, se completó, para hacer eso, y eso, no se hubiese frenado, el pascal, que si, está segura, que ese piso quiera, porque, ya no hay devolución, aquí, es cierto, aquí, es igual, segura, si, agarra bien, este agarra más, todavía, no, pero, como caso, que, solo cuando trapea, va a trapear, se va a mantener así, un poquito húmedo, y se seca, normal, porque, es claro, más iluminada, con la luz, y todo, y, nos invita para, el muerto, estamos tratando, estamos tratando, con aquellos, yo sé que, pareciera, que no estamos haciendo nada, pero, es cierto, si, estamos haciendo lo mejor, que se puede, ¿cuál piso, lo tienes a tu casa, algo borroñoso, para que, yo lo tengo, mate, aspero, es mate, es mate, así como es, listo, en este piso, lo que tienes, con un grupo de agua, patina uno, o sea, no es, si uno va caminando, normal, pero si uno, ya quiere caminar, rápido, ya, cambio con este, casi no, ah, este también, es bonito, es decir, no hay nada para, específicamente, ese no hay, pero, es para baño, no, si, es para baño, esta la cuestión, que es, esta duro, ah, no, esta suave, no, los mismos, todos los mismos, son los de aquí, esos, para baño, también, Esos son para la paleta del palo Donia Saico Conozco Antes las personas solo de esos utilizaban de esos de con flores Están allá arriba Hay unos que todavía tienen unas casas Hay unos que Si como nosotros le dijimos a la Kaylee Si usted le gusta de eso, llevamos de eso Porque es gusto de la Kaylee Nosotros no lo podemos oponer Si Si caballo que yo opiné Eso eligió la Kaylee Si que hay otro color de ese Porque si esa esta bonita Pero también hay más color Esta se agarró atrasada la voz ¿Cuál Kaylee? Ah ese Yo voy a decir Si 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 Bueno Kaylee Entonces así es como ya Ha elegido usted Su piso por decirlo así Solo lo del baño pues quedó un poquito mal con el gusto Porque se había elegido este Y ya pues No hay No hay No hay No hay lástima Pero bueno Vamos a ver que se pasa al final Porque si hay variedad de pisos por acá Chequen Acá están las pachaletas también verdad Para ponerlo Para darle mejor calidad Pero bueno El gusto Y dinero verdad También tiene que ver mucho el dinero acá Así como este Encuéntralo próximamente O sea que no hay disponible No puede ser cierto Acá dice Acá dice Encuéntralo próximamente O sea que no hay momentáneamente Pero bueno Es que estos son de esos largos Va calidad De al pinto Pero bueno A ver que pasa al final Todo puede pasar Lentos pero seguros Va Kaylee Para todos Adiós Simple y sencillamente Las oportunidades es de Aprovecharla Porque el que no las aprovecha Sé que allá la conocieron Llegan Toda una celebridad Toda una famosa Es international Dicen por ahí Pero bueno Vamos a esperar unos momentitos En lo que traen Todo el resultado